Hola ché amigos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO En esta ocasión te traigo un super tutorial que te ayudará a conseguir muchísimos caramelos XL Con los cuales podrás subir a tus Pokémon al nivel 50 Y ya si lo tienes de compañero con 4 corazones, al nivel 51 Pero antes de decirte que tú puedes conseguir caramelos XL a partir del nivel 40 Si eres nivel inferior y posiblemente captures un Pokémon y veas que te sale un caramelo XL Entres a revisar el Pokémon y no tengas ese caramelo XL Se trata de un bug del juego ya anunciado por Niantic Así que es fundamental ser nivel 40 para poder conseguir estos caramelos Dicho esto, comenzamos con este tutorial La primera forma de conseguir caramelos XL y que era la anterior forma que existía únicamente Ahorita te voy a decir 3 métodos más que han implementado para poder conseguir estos caramelos Pues resulta que tienes que capturar Pokémon potenciados Los Pokémon potenciados tienen una mayor probabilidad de que te den un caramelo XL Y también al momento de transferir Pokémon, o sea de mandárselos al profesor Wildo Cuanto mayor sean los puntos de combate del Pokémon Tendrás mayor probabilidad de conseguir caramelos XL Ahora vamos a pasar con 3 nuevas formas en las cuales vamos a poder conseguir muchísimos caramelos XL Que apenas ha implementado Niantic en el juego Una de ellas son realizar intercambios que te dará probabilidad de conseguir caramelos XL Aquí es súper importantísimo En dado caso de que la distancia sea 10 kilómetros o más Esto ya te va a garantizar un caramelo XL Y como sé que hay gente que preguntará Oye Chevy, ¿y qué caramelo me darán? ¿O cómo le haré? Supongamos yo tengo un Tepic Carnitas Locas Domingueras Y un amigo me pasa un Bullpix La distancia en que fue atrapado es mayor a 10 kilómetros Lo que va a garantizar un caramelo XL de Tepic para mí Y un caramelo Bullpix para mi amigo Otra de las formas de conseguir caramelos XL Es con tu compañero cuando anda caminando Cuando completa para conseguir ese caramelo extra Que te pide tantos kilómetros para caminar Aquí no hay nada garantizado de que te dé un caramelo XL O sea que sería al azar como te puede dar uno O no te lo puede dar Así que sin duda será más fácil conseguir esos caramelos XL Mediante intercambios que poniéndote por ejemplo Un Dialga que camines 20 kilómetros Y no te dé ni un solo caramelo Y vamos con la última forma de conseguir caramelos XL garantizados Que sin duda esta forma te hará conseguir bastantes caramelos Para poderte subir esos Pokémon legendarios Esos Pokémon míticos O esos Pokémon que tanto te gustan al nivel 50 Todos los Pokémon que se encuentren en su segunda fase de evolución Automáticamente al momento de capturarlo Te garantiza un caramelo XL Puede que te dé dos, puede que te dé tres Pero mínimo te dará un caramelo XL Un ejemplo, tenemos un Squirtle Lo capturas No es garantizado de que te dé un caramelo XL En cambio, si capturas un War Turtle mínimo Te dará un caramelo XL garantizado Los Pokémon que se encuentran en su tercera fase de evolución Por ejemplo, Swampere Pokémon que salen en Mega Incursiones Que Charizard Que Abomasnow Por capturar estos Pokémon Te garantizan dos caramelos XL como mínimo Te pueden dar a lo mejor tres A lo mejor cuatro, si es que tienen suerte Pero mínimo te darán dos caramelos XL Esto viene bastante bien Y lo mejor de todo Con los Pokémon legendarios Y Pokémon míticos Tú por ejemplo, si ahorita vas Y te abres una cajita de Meltan Tendrás la sorpresa de que cada Meltan Te dará como mínimo Tres caramelos XL Así que los Pokémon legendarios Y los Pokémon míticos Te darán tres caramelos XL mínimo Hasta un máximo de seis caramelos XL De esta forma, supongamos que quieres subirte Un Pokémon legendario Que esté actualmente en incursiones Tendrás que jugar alrededor de unas noventa y tantas incursiones Y ya con eso tendrás los caramelos XL Si es que cada incursión te dieran tres Pero como digo, puede que te den cuatro O puede que te den en alguna cinco Y de esta manera hagas menos incursiones Y anteriormente era muy diferente Porque no te garantizaba Ni siquiera un caramelo XL Así que che, amigo Con esta super guía Ya estará super preparado Para poder conseguir Esos Pokémon Al nivel 50 Si tienes algún consejo Que quieras dejar Sobre caramelos XL Escribilo aquí abajo En la cajita de comentarios Si te ha gustado este video Dejar un buen like Compártelo con tus amigos Y si no estás suscrito Suscribirnos Y pues como les digo siempre Captúrenlos a todos Adiós El Chevy Loco quiere bailar El Chevy Loco quiere bailar Suscríbete a Chevy TV Suscríbete a Chevy TV